No es fácil entender qué es lo que está pasando en Hong Kong exactamente. Más sencillo resulta deducir qué es lo que no está pasando, que es justamente lo que propagan los grandes medios. La narrativa en este caso, como casi siempre, se reduce a lo siguiente. El gobierno chino busca cercenar la autonomía de Hong Kong y sus habitantes, justamente indignados, se manifiestan por la libertad, la democracia y contra la tiranía. Y además sin violencia, que eso es solo cosa de los chalecos amarillos. Pero la realidad es que, también, como casi siempre, el asunto es bastante más complejo. Todo empezó cuando un residente de la isla china de Taiwán se fugó a Hong Kong después de matar a su novia embarazada. La excolonia británica era el destino perfecto. Su legislación solo permite entregar a sospechosos a 20 países con los que la región tiene acuerdos bilaterales. Gracias a la amplia autonomía hongkonesa, China no forma parte de esa lista, con lo cual el criminal podía dormir tranquilo. Pero ¿por qué, en lugar de titular Hong Kong el refugio ideal para asesinos de embarazadas, como habrían hecho de tratarse de otras latitudes más apetecibles para los titulares demagógicos, se decantaron por Hong Kong se revela ante la nueva ley de extradición que busca imponerle Pekín? Resulta que el proyecto de ley de extradición de sospechosos de crímenes a China, que el Consejo Legislativo de Hong Kong elaboró a raíz de ese asesinato, incluía un amplio abanico de delitos, desde la corrupción hasta el fraude fiscal. Algo que, según los manifestantes, sería utilizado políticamente por las autoridades chinas para perseguir a aquellos hongkoneses que les resulten incómodos. Tras las multitudinarias protestas, las autoridades locales dieron marcha atrás a la ley, pero la mecha ya estaba encendida y la gasolina no tardó en llegar en forma de apoyo mediático y político internacional. Hoy ya nadie se acuerda de esa ley, el asesino anda impune y los reclamos son de lo más variado. Y otra vez, de nuevo, como casi siempre, la narrativa mediático-política comenzó a mostrar sus costuras rápidamente cuando un destacado activista fue recibido por altos funcionarios de la Casa Blanca en Estados Unidos, mientras que otros se reunían con una representante diplomática estadounidense en el propio Hong Kong. Las autoridades estadounidenses se apresuraron a calificar estas reuniones de normales. ¡Claro! ¡Normalísimas! A ver, que levante la mano quien no se haya reunido alguna vez con altos funcionarios de la diplomacia estadounidense. Entre los manifestantes que supuestamente reclaman elecciones libres se exhiben banderas de la época colonial de Hong Kong, cuando el territorio pertenecía al Reino Unido, y tampoco había elecciones libres. ¡Vaya! Un claro caso de nostalgia por una época que nunca existió. Otros sondean directamente las barras y estrellas de Estados Unidos, seguramente generando una mezcla de orgullo por un lado, en comodidad por el otro, entre quienes niegan repetidamente que haya injerencia. Paradójicamente, los mismos medios que pasaron años denunciando la supuesta colusión de Trump con Rusia y la injerencia de Rusia en cualquier acontecimiento político de cualquier rincón perdido del mundo, ahora dicen que China está cayendo en la conspiranoia al denunciar la interferencia de terceros países. Pero, ¿se imaginan el escándalo si se ondearan banderas chinas entre los opositores a Trump? Es muy simplista, por decirlo de forma suave, creer que en medio de una guerra comercial entre China y Estados Unidos, en la que Hong Kong podría desempeñar un papel clave para sortear los aranceles impuestos por el Trumpismo, todo esto se trata de una lucha por la libertad y la democracia desinteresadamente apoyada por la Casa Blanca. Pero también sería un error considerar que lo que ocurre en Hong Kong puede explicarse únicamente mediante la injerencia extranjera. No se puede dejar de lado que la relación entre Pekín y Hong Kong, basada en el complejo concepto de convivencia llamado Un País, Dos Sistemas, lógicamente genera momentos de tensión como este. Y para Estados Unidos, los momentos de tensión en el terreno del adversario nunca pasan desapercibidos y raramente son desaprovechados.